En este momento no nos hace caso ni el Ministerio de Energía y Minas, señorita. Le pedimos, por favor, que nos haga caso. Creo que es una oportunidad hoy día. Si hoy no nos vemos, estamos prácticamente ya casi despedidos de trabajo. No puede ser, señorita. ¿En cuántas palabras qué le pedió usted a la Ministeria de Energía y Minas, señor presidente? Que se acuerde acá de la Oroya, que se acuerde de los padres, porque no nos vendió un polo de allá. Según Vena dice que estamos bien, bien pagados, pero no lo tenemos, señorita. Le pedimos de rodillas, le pedimos de corazón que nos den el trabajo, la fuente de trabajo que necesitamos, por nuestros hijos que se vienen, para toda la juventud de Oroya y la provincia de Iaulia, señorita. Muchísimas gracias. Bienvenido, trabajador. Este es un inicio de una serie de luchas que se van a realizar en la provincia si no se soluciona este tema. Este, mi chico, ya es un grima, un arreglado de los acreedores laborales y quiero que nos den un alcance para que nosotros salgan adelante. Queremos un positivo, queremos poner el acoso, por el trabajo de la Oroya, necesitamos, por la juventud que se viene atrás, no por nosotros solo, nosotros no vamos, pero queremos para la juventud, para la provincia de Iaulia, Iaulia, Bancayo, todo para los jóvenes. Gracias, gracias, merecido. Es así como ya los trabajadores han tomado la carretera central, la avenida de Arriba León. Como podemos apreciar el trailer que está atrás, viene de la ciudad de Bancayo. Y esto va a ser el modus operandi de toda esta marcha aquí en la Oroya. Amigos, bien, los comunicanos también que los trabajadores de Comuncia ya están en camino, están cerca de la Oroya. Vamos a estar atentos también, amigos oyentes, en esta transmisión exclusiva de Radio Silénica de Oroya, Perú, aquí en esta provincia de Iaulia, la Oroya. Podemos apreciar una gran cantidad de trabajadores, trabajadores que están pidiendo la adjudicación directa del complejo Ida-Mina-Cobrisa. Podemos apreciar, amigos oyentes, a los trabajadores, con banderas en manos, guardando el... que es Doran Cayman, que si bien es cierto, señores, no tiene la fuerza, la decisión para decir ahora cuál es la solución. No lo quiere hacer. Simplemente no le da la gana. Y cuando se le pregunta, señor, ¿qué otro planteamiento tienes? ¿Cuál es la otra solución que tú tienes si no nos vas a dar a la adjudicación? No la hay. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿La liquidación ordinaria? ¿Quieren que se extensate de todo esto? Yo creo que no. Entonces, compañeros, de una u otra forma, tiene que darse ya una solución a este problema de complejo metalúrgico de la Oroya y de la unidad minera Cobrisa. Como ya escuchaba de acá de los compañeros, hay que hacer una remembranza y hay que recordar que juntos hemos hecho historia y volvamos a hacerla. ¿Estamos de acuerdo o no, compañeros? ¡Sí! Más fuerte, ¿estamos de acuerdo o no? ¡Sí! A eso tenemos que apuntar. Yo creo que, compañeros, basta ya. Basta ya, señores. Ya no se puede seguir tolerando más esto. Por la razón o por la fuerza, tenemos que conseguirla. Tenemos que poner fuerza a todos. Entonces, compañeros, yo creo que aquí es el inicio y vamos a tratar de coordinar más, más de repente con los compañeros acá entre sindicatos. Los sindicatos tienen que nuevamente resurgir. Los sindicatos tienen que nuevamente poner su voz de protesta. Tenemos que unirnos. Este es un inicio. Estoy seguro que para la próxima, señores, que no es muy lejano, vamos a tener una contundencia que vamos a enseñarles que ya estamos cansados. no vamos a tolerar más. Tiene que haber una solución. De una u otra forma, tiene que resolverse. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! 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 Gracias.